Insistimos en el dato de que se agredió a gente que vive en el lugar, en el asentamiento. Se quebraron todos los códigos, diría alguien. Sí, ya hace rato. Sí, pero acá llama la atención. Exactamente, porque además viven cerca, de acuerdo a lo que sabe obviamente la policía. Sobre los detenidos. Exactamente, sobre los detenidos y la víctima. Es más, en muchas ocasiones lo que ocurre es que mucha gente se guarece en sus casas dentro de la villa porque sabe que a toda hora es complicado salir. Miren, este es el momento. Lo vamos a mostrar otra vez para que vean ustedes la crudeza. Y hemos detectado y sabemos que no solamente lo golpearon y lo apuñalaron, sino que además de patearle la cara como vieron, previamente a esto le pisan las manos como para que no se defienda y para que obviamente ellos puedan robarle el celular. Pero miren, caminan por la villa y se acercan a este joven. Bueno, ese joven ha sido detectado por la Policía Federal, la Comisaría 46, porque a él le quisieron vender el celular. Lo que acababan de robar. Exactamente. Se robaron el celular y fueron a ofrecernos ya. Inmediatamente, se deshacen de él porque lo que quieren es hacerse de dinero y no tener obviamente pruebas, no por la policía, sino porque además no les sirve, no les interesa. Acá el hecho de robar es buscar dinero. Ahí es el momento, como ven ustedes, en el que la Federal llega hasta allí. Pero un dato para destacar, muchas veces hemos visto las cámaras de seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Niel Lagarré, instaló ya 1.200 cámaras. Estamos hablando solo del Ministerio, es decir, la que controla la Policía Federal. Y muchas de ellas dentro de las villas.